Hispanic Access Foundation. Y hablando de Hispanic Access Foundation, la organización tiene una misión de conectar a los latinos con socios y oportunidades para mejorar vidas y crear una sociedad equitativa. La visión es de que un día todos los hispanos en los Estados Unidos disfrutarán de buena salud física y un ambiente natural saludable, una educación de calidad, éxito económico y compromiso cívico en sus comunidades con el fin de mejorar el futuro de los Estados Unidos. Vamos a hablar acerca de nuestro departamento de conservación. Estas son todas las personas en el equipo de conservación que hacen que todo sea posible. Y estamos en búsqueda de cubrir dos nuevos puestos, por lo que si conoces a alguien o tú estás interesado en unirte a nuestro equipo, tenemos solicitudes abiertas en nuestro sitio web. Algunos de los temas que cubrimos en el departamento de conservación es la protección de la tierra y la naturaleza, los océanos y las costas, vías de aguas y cuencas y la crisis climática. Creamos recursos. Tenemos estos kits de herramientas que puedes encontrar en nuestra página hispanicaccess.org y estos recursos también están en español para eliminar barreras de lenguaje y para informar a la comunidad de lo que está sucediendo a su alrededor, de su comunidad y en el medio ambiente. También involucramos a la comunidad. Tenemos estos vídeos como leche y miel, de agricultura, I am chill, de incendios, hechos de agua, cartas de amor. Y si no han visto ninguno de estos vídeos, les recomiendo que visiten nuestro sitio web para que pueda ver estos vídeos. También creamos líderes. Involucramos a la comunidad porque tenemos estas redes donde tenemos diferentes temas como olas y acción. Es una red. Son asesores del océano. Tenemos por la creación, que es nuestro Faith Based Alliance. Ellos son nuestros líderes de fe y también tenemos el consejo de clima, donde son nuestros asesores de clima. Y si estás interesado en unirte a algunas de esas redes, puedes encontrar el enlace y puedes unirte a nosotros. También tomamos acción. Tenemos dos iniciativas. Una es Latino Conservation Week, donde es una semana dedicada a que la comunidad se involucre con sus recursos naturales. Es donde puedes tú crear un evento para tu comunidad. Sea un kayaking trip, sea una caminata, sea una noche de karaoke, algo que te involucre y involucre a tu comunidad. Este año hicimos un cambio donde se llevará a cabo en septiembre 14 al 22. También tenemos Latino Albert Kissimmee, que es una semana donde nos reunimos y reunimos a miembros de la comunidad para abogar por el aire limpio, agua y justicia. Y presentamos algunos de los resultados de esta encuesta que sirven como prueba de que la comunidad latina quiere luchar por el medio ambiente. Este año se llevará a cabo mayo 20 a mayo 23. Ahora vamos a preparar el escenario de los latinos y el medio ambiente de esta encuesta. Vamos a hablar acerca de los detalles de la encuesta. Fue realizada por teléfono del 4 al 21 de enero de este año 2024 y la muestra fue de 893 votantes de color. Fue conducida en estos estados, Arizona, Colorado, Araujo, Montana, Nuevo México, Nevada, Utah y Wyoming. El margen de error de esta encuesta fue de 3.28% y los votantes afroamericanos y nativos americanos fueron sobremuestrados. La columna total representa los datos combinados de votantes de color. Y al final de este programa vamos a compartir los resultados de esta encuesta. Solo veremos algunos de los resultados que nos llamaron más la atención y también tenemos a nuestros panelistas que van a compartir sus historias dependiendo de cada tema. Primero vamos a hablar acerca de las preocupaciones de los latinos. Las comunidades latinas en los Estados Unidos están experimentando impactos económicos y de salud desproporcionados debido a la mala calidad del aire, el calor extremo y la aridez, los incendios forestales, la sequía, las tormentas y otros efectos severos de la crisis climática, además de la pérdida alarmante de la naturaleza en todo el país. Puede que hayan notado estos patrones climáticos afectando a sus propias comunidades directamente. Ahora vamos a pasar con Daniela Zavala, que nos acompaña el día de hoy, directora de comunicaciones para ECHO. Daniela, la pista es tuya. Buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde se encuentren en el país. Yo soy Daniela Zavala, la directora de comunicaciones de Hispanics Enjoying Camping, Hunting and the Outdoors ECHO, una organización sin fines de lucro fundada en el 2013 con el objetivo de conservar y proteger las tierras públicas y los recursos naturales para futuras generaciones. Nuestra misión es amplificar las voces de los latinos que históricamente han sido excluidas en la toma de decisiones sobre políticas de conservación, a pesar de ser una de las comunidades más impactadas por asuntos del medio ambiente. Una de las mayores preocupaciones de la comunidad latina es sin duda alguna el cambio climático, porque esto ha aumentado y contribuido con la intensidad y la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos como los huracanes, las inundaciones, los incendios forestales y, por supuesto, las olas de calor que afectan desproporcionadamente a nuestra comunidad. Los siglos revelan estadísticas alarmantes, como por ejemplo, alrededor de 30% de los hogares hispanos no tienen aire acondicionado y más de 40% de los hogares latinos no pueden pagar la energía necesaria para enfriar o calentar sus hogares. Además, los latinos son la gran mayoría de la fuerza laboral que trabaja al aire libre, como la construcción, la jardinería, la agricultura y estos trabajadores están expuestos a estas peligrosas temperaturas. Y precisamente son las personas que trabajan al aire libre, como los trabajadores agrícolas, quienes también son especialmente vulnerables a los graves impactos del humo de los incendios forestales causados por el cambio climático y quienes ya son tremendamente afectados por la mala calidad del aire. La emisión de los gases del efecto invernadero a la atmósfera provocados por la quema de combustibles fósiles es una de las causas del cambio climático y casi dos millones de latinos viven a menos de media milla de instalaciones de petróleo y de gas. Otro efecto devastador del cambio climático son las inundaciones. A nivel nacional, el 44% de los latinos viven en condados con alto riesgo de inundaciones. Según un estudio de la Universidad de Arizona, los latinos y las familias de bajos recursos sufren más los desastres naturales porque tienden a vivir en zonas donde el costo de la vivienda es más barato, sin embargo, donde hay un mayor riesgo de inundaciones. Otra grave consecuencia del cambio climático es la sequía. Y bueno, es claro que el calentamiento global ha impactado nuestras fuentes de aguas vitales. Por ejemplo, la sequía sin precedente, que ya lleva tres décadas en el sudoeste del país y que es una de las causas que ha llevado a la crisis del río Colorado y a que los embalses de agua hayan caído a niveles críticos. Aunque muchos saben que el río Colorado proporciona agua a más de 40 millones de personas, muchos quizás desconocen que suministra agua a un tercio de la población hispana de todo el país. Pero además el río Colorado también es fundamental para la agricultura, ya que proporciona toda o casi gran parte de para cinco millones de acres de tierras agrícolas y los hispanos constituyen la mayoría de estos trabajadores que cosechan los productos de las aguas del río Colorado. Organizaciones como Hecho hemos abogado por acciones contundentes para combatir la emergencia climática, incluyendo normas que ayudan a limitar o reducir la cantidad de contaminación de emisiones de gases invernaderos provenientes de la industria del petróleo y del gas. Y seguimos trabajando para asegurar que las voces de nuestros líderes hispanos sean escuchadas para desarrollar soluciones inclusivas e innovadoras para proteger el río Colorado y otros asuntos de conservación que están afectando gravemente a nuestra a nuestra comunidad. Gracias. Muchísimas gracias Daniela, qué interesante eso que compartes con nosotros. Y tienes razón, están pasando cosas muy serias en todas nuestras comunidades y es difícil de poder lidiar con estas situaciones. Ahora vamos a ver algunos de los resultados de esta encuesta de las preocupaciones de latinos. Cuando piensas en el, latinos fueron preguntados, cuando piensas en el futuro de la naturaleza, es decir, en nuestra tierra, agua, aire y vida silvestre, dirías que te sientes más esperanzado o más preocupado. El 21, 28 por ciento de latinos dijeron que se sienten más esperanzados y el 69 por ciento dijo que se sienten más preocupados por el futuro de nuestra naturaleza. Cuando fueron preguntados, en comparación con otros temas como la economía, la atención médica y la educación, ¿qué importancia tienen para ustedes las cuestiones relacionadas con el agua limpia y el aire limpio, la vida silvestre y las tierras públicas a la hora de decir si apoya a un funcionario público electo? El 89 por ciento dijeron que es totalmente importante y el 10 por ciento dijeron que es totalmente irrelevante. Cuando fueron preguntados acerca de la contaminación del aire y el smoke en el aire, el 58 por ciento de latinos dijeron que es de extremo o muy grave, grave. El 14 por ciento dijeron que no es un problema. Ahora vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que son preocupaciones por el agua en el oeste. Los ríos no simplemente son vías pluviales, son el alma de nuestro planeta y conectan ecosistemas, culturas y comunidades de formas intricadas. Nos acompaña el día de hoy Ricardo Simons, que es el asesor de políticas de la Conferencia de Obispos Católicos en los Estados Unidos. Gracias por acompáñanos, Ricardo. La pista es tuya. Gracias, gracias por esa oportunidad de estar aquí con ustedes. Quiero compartir un poco sobre mi trabajo como asesor de política ambiental para la Conferencia de Obispos Católicos en los Estados Unidos en el tema del agua. Y justamente voy a compartir un poco de mi trabajo específico en una comunidad al sur de Colorado y el norte de Nuevo México, que creo que puede ser como un microcosmo, y hablar de los muchos intereses e inquietudes de hispanos hablando en el oeste, en una mayor amplitud. Y específicamente una comunidad al sur de Colorado, en San Luis, el Valle de San Luis, que es también el condado más pobre de Colorado, se acercó al Vaticano pidiendo ayuda porque el agua estaba tan contaminada. Y su preocupación principal era tener que ver con salud y calidad. Y luego eso me dio a mí y empecé a trabajar con los pobladores. Luego había otra parte, inquietud con el agua que estaba muy relacionada, que tenía que ver con el acceso y el trabajo de muchos de los hispanos históricamente presentes, que estaban ahí antes que Colorado fuera un estado y que el mismo Estados Unidos fuera un país. El trabajo con la tierra y que impacta la economía. Y eso también habla de no solo del río Colorado, como hemos escuchado, pero muchas de las vías pluviales que hervidan el trabajo, la vida de tantos hispanos. Y finalmente el cambio climático que afecta todo esto. Por ejemplo, en esta zona en San Luis hay contaminantes de muchos metales, algunos de ellos naturales en el agua, pero con menos agua hay una mayor incidencia de esos metales. Y eso afecta la salud de una manera desproporcional y eso ya se está investigando. También el cambio climático evidentemente limita la cantidad de agua disponible para muchos de esos agricultores que trabajan en pequeñas haciendas haciendas o fincas. Entonces todo está relacionado y eso es algo evidente que se ve en la cantidad de nieve en los cerros, pero también en el día a día y la cantidad de agua y la producción de muchos de los pobladores. Quisiera terminar también hablando de muchas cosas que aprendí de estas comunidades, que no son solamente como el agua afecta a la vida de los hispanos, pero también lo que la cultura y la visión hispana trae a los intereses de conservación de la tierra, pero también agua y del aire. Y aquí quizás me arriesgo a hablar un poco de la memoria del pueblo. Es difícil hablar de los hispanos de una manera total, hay mucha diversidad. Yo mismo soy aquí, yo soy brasilero, técnicamente hispano, no soy hispano, soy latino, pero hay una similaridad cultural y una aportación de cómo vemos. La pregunta que pongo ante todos es, ¿cuándo vemos un cerro o vemos un río? ¿Qué es lo que vemos? Y la historia de la comunidad de San Luis es muy interesante porque desde el inicio ellos vieron que esa tierra era común, el concepto elegido, que hay tierra que es privada, pero también hay tierra que es común y una visión comunal de los bienes naturales. Y eso fue aprobado como hace 10 años por la Corte Suprema de Colorado, dando acceso a los comuneros a tierra propiedad privada, algo histórico en Estados Unidos. Entonces la historia habla mucho de la relación con los recursos naturales. También un aspecto de cultura, yo por ejemplo, para poner a mis niños a dormir, les canto canciones brasileras y las cinco más famosas es una sobre las lluvias, las lluvias de marzo, y otra sobre la sequía en el norte de Brasil. Entonces, cuando nos aproximamos al medio ambiente, por lo menos yo y mi familia puedo decir, hay una relación ahí que permite una visión proactiva de trabajo con los desafíos naturales. Y finalmente, un elemento que es un trasfondo generalizado de la cultura hispana, no es de todos, pero también un elemento de la fe. Cuando nos vemos el agua y nos preocupamos por la contaminación, por la salud, también vemos, hay un trasfondo de que el agua también es camino de fe, es la materia del bautismo. La misma palabra, salud y salvación, están conectadas. Entonces, el interés no es solamente por lo que se ve aquí en la tierra, pero también lo que viene después. Y eso da un interés y un poder profundo a la conservación y el cuidado de la creación. Gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Y tienes toda la razón. El agua está conectada en nuestros corazones, también espiritualmente, también está conectada a nuestro bienestar. Y vamos ahora a hablar acerca de algunos resultados de el agua. Cuando fueron preguntados los latinos acerca del bajo caudal del agua en los ríos, el 75% cree que es extremadamente serio y el 4% dijeron que no es un problema. En el siguiente resultado, cuando fueron preguntados acerca de la mala calidad del agua potable en algunas comunidades de bajos ingresos debido a tuberías de plomo, infraestructura obsoleta o contaminaciones que se filtran en el agua del pozo, el 71% de latinos dijeron que es extremadamente serio, cuando el 5% dijo que no es un problema. Cuando fueron preguntados acerca de microplásticos, es decir, pequeñas partículas de plástico en ríos, arroyos y suministros de agua potable, el 71% de latinos cree que es extremadamente serio y el 9% cree que no es un problema. Es muy interesante ver esos resultados. Ahora vamos a hablar acerca de qué quieren los latinos para sus tierras y aguas públicas. Todas las comunidades deben tener acceso equitativo a los espacios verdes y azules cercanos, la capacidad de llegar a ellos y las características que honran y dan la bienvenida a diversos idiomas, historias inclusivas y usos de parques y aguas. Las áreas naturales y los recursos naturales deben administrarse de manera inclusiva y local, reflejando las comunidades a las que sirven, con la administración conjunta de las naciones indígenas y tribales. Dadas las desigualdades históricas, la privación de la naturaleza de las comunidades de color y el robo de tierras pertenecen a comunidades indígenas, la prioridad de los esfuerzos de protección y restauración de la naturaleza deben estar en las comunidades de color, particularmente en áreas urbanas y aquellas históricamente marginadas y en la primera línea de la injusticia ambiental. Hoy nos acompaña el día de hoy Pastor Juan Almanza, que es fundador de la iglesia Centro de Adoración Familiar CA. Pastor Almanza, la pista suya. Hola a todos. Bueno, hablar de las tierras públicas es un tema bastante extenso. Vamos a tratar de sintetizar. Cuando hemos ido a un parque a caminarlo, a verlo, tal vez acampar o simplemente a tomarse una selfie. Usted ya ha hecho parte de más de los 305 millones de personas que el año pasado visitaron todas las tierras públicas. Tierras públicas incluye parques, monumentos nacionales, etcétera. Porque las tierras públicas no son como un ente que está ahí desocupado, más bien son tierras que respaldan los ecosistemas saludables. Y aunque no lo creamos, tiene un impacto profundo en la economía de la nación. El año pasado nos tocó, a través de Hispanic Access Foundation, asistir a la designación de ABI-QAMÉ, que fue una lucha que libraron las comunidades nativas de la región de parte de Arizona y una gran parte de Nevada, por una parte que aparentemente es desértica. Pero cuando uno hace una averiguación de cómo eso influye en el ecosistema, las mecánicas antiguas de los carros antiguos tenían un aparatito pequeño que se llamaba termostato. Si ese termostato lo quitabas, pues simplemente no había registros de cuándo un carro se iba a recalentar o no había un control. Resulta que las partes desérticas en el mundo, no solo en Estados Unidos, ayudan a tener ese mecanismo de termostato, a regular las temperaturas. Y cuando vamos invadiendo, invadiendo, tomando, sacando minerales o lo que sea y desapareciendo, pues se van desimpegrando esos termostatos alrededor de las tierras públicas. Las tierras públicas son tan importantes para nosotros y digamos, si lo llevamos al lado de la economía, se estima que más o menos el año pasado se movieron más de 200 millones de dólares en solo tickets, entradas y movimientos directos a visitar estas tierras públicas. Se generaron 6.1 millón de empleos directos e indirectos. Y realmente, cuando uno ve el impacto que se está generando, porque uno va a un parque, paga la entrada, lo que consume, el hotel, todo, está generando economía. De hecho, los estados del noroeste, que tienen muchas partes de tierras rurales o tierras públicas, se ha detectado un incremento de población, algo más de longevidad en ellos, pero también se ha visto un impacto de crecimiento poblacional, crecimiento económico, y ese tipo de estados donde hay una mayor cantidad de cuidado de las tierras públicas, su salud, por ejemplo, en cuestiones de aire limpio, es mucho mejor en esos lugares que en otros lugares de Estados Unidos. Mantener las tierras públicas, aunque no se crea, es un poco complejo porque hay intereses económicos, y no quiero generar polémica con esto, de grupos económicos que quieren entrar a explotar esas tierras, pensando que están allí sin utilidad, cuando en realidad son una utilidad silenciosa, una parte integral del ecosistema, no solo del ecosistema o la biodiversidad, pero del sistema económico, de poder salir a recrearnos, caminar, de poder salir a tener una vida, a tener un contacto con el creador, al ver esos paisajes. Cuando uno visita el Cañón del Colorado en la parte sur, son de punta a punta tres millas, pero en la parte norte son de punta a punta diez millas, y uno dice, esto no puede ser obra del azar, esto es una creación de Dios, y curiosamente las tierras públicas, casi todas están protegidas, primero, por supuesto, por nuestro buen Señor, pero ese manejo está en el gobierno federal, y nosotros debemos estar atentos, yo recuerdo que hace dos mil nueve estamos haciendo lobby, yo no hablaba casi nada de inglés, pero íbamos a hacer lobby con senadores y congresistas, recuerdo una vez que nos tocó en dos, tres días hacer dieciséis visitas, hablándoles acerca del medio ambiente, del cuidado del monóxido de carbono, de las emisiones, de cómo las poblaciones latinas son muy afectadas en esto, y casi todo esto de manejo de tierras públicas, a veces no le damos la importancia que debe ser, es un impacto silencioso, es una importancia discreta, es un manejo de bajo perfil, pero sumamente importante el cuidar las tierras públicas, sean desiertos, sean montañas, sean ríos, sean cañones, pero creo que es muy importante, y este tipo de actividades, encuestas, seminarios, para darle información a nuestra gente, bien sea en inglés, en español, en el idioma que sea, son relativamente importantes, y gracias por hacerlo, gracias por mantenernos informados, y gracias por darnos un pequeño espacio para compartir algunos datos y alguna información. Gracias. Gracias, Pastor Juan, al contrario, gracias a ti por tomar el tiempo de hablarnos sobre las preocupaciones y las tierras y la importancia, porque tener tierras públicas es importante para tu salud mental y física. Ahora vamos a hablar de algunos de los datos de la encuesta. Cuando los latinos fueron preguntados acerca de la pérdida de áreas naturales, el 67% cree que es extremo o muy serio, el 10% cree que no es un problema. Otras preguntas fueron, cuando se trata de crear nuevos parques nacionales, monumentos nacionales, refugios nacionales de vida silvestre, y áreas tribales protegidas para proteger sitios históricos o áreas de recreación en el aire libre, el 86% de latinos están a apoyo total, al cual tanto el 12% está en oposición total. Otra pregunta fue, cuando se trata de lograr el objetivo nacional de conservar el 30% de las tierras y las aguas interiores de los Estados Unidos y el 30% de sus áreas oceánicas para el año 2030, el 84% de latinos están a apoyo total, en el cual el 12% está en oposición total. Ahora vamos a hablar de los resultados de qué quieren los latinos en energía. Abordar la crisis climática y de vivienda asequible son dos de las prioridades políticas más importantes para muchas comunidades en los Estados Unidos. La buena noticia es que las soluciones para estar para estas dos importantes crisis se pueden lograr juntas. Las políticas de vivienda equitativa pueden reducir los gastos de energía y aumentar la asequibilidad de la vivienda. A la vez, los hogares con menos desperdicios de energía también son más amigables con el clima y pueden ayudar a mejorar los niveles de salud de los miembros del hogar. Nos acompaña el día de hoy a Lynn González, directora de campañas y proyectos. Proyecto Semillita. Lynn, la pista es tuya. Muchas gracias. Hola a todos. Mi nombre es Lynn Castelán. Tengo 25 años y nací en Tolentín Hidalgo, México. Actualmente llamo a Albuquerque, Nuevo México, mi hogar. Aquí vive mi mamá, mi tía, mi hermana. Soy la directora de campañas y proyectos con Semilla Project. Semilla se dedica a preparar a la nueva generación de jóvenes para ser líderes en su comunidad a través de la educación al aire libre, el desarrollo del liderazgo y el compromiso cívico. Fundada en el 2021 con un grupo de inmigrantes, nuestra historia representa lo que muchos en la lucha estaban experimentando, la frustración y agitación. Por mucho tiempo, nuestra conexión a la tierra, que ahora llamamos nuestro hogar, el lenguaje que nos ayuda a expresar y nuestra cultura que nos une alimentó nuestra participación en el movimiento para seguir adelante siendo activistas. Pero llegó un punto de que el enfoque solo se enfocó en los objetivos políticos y siento que eso es lo que nos unía. Nuestras conexiones se volvió limitada a solo enfocarse en eso. Entonces, para nosotros fue un trabajo para poder llevar a innovar en cómo veíamos esto, de crear las conexiones con nosotros, con nuestra tierra en donde vivimos y seguir adelante para poder escuchar a las ideas de nuestras comunidades. Siento que la infraestructura de energía verde va a reducir nuestras emisiones de carbón y proveer más energía limpia, pero también va a crear miles de trabajos para nuestra comunidad. Y nuestro rol va a ser asegurarse que intencionalmente nos incluyan a trabajos con nuestras escuelas. Tenemos que trabajar con nuestras escuelas para poder implementar un plan de estudio también para nuestras ciudades, para poder ayudar a dar recursos para nuestras comunidades. Siento que hay muchas barreras que impiden que nuestras comunidades se unan, ya sea el lenguaje o la falta de cuidado infantil, transportación, especialmente en nuestras comunidades rurales. También no hay pago. Hay muchas veces que cuando estás aprendiendo sobre estos trabajos, no dan pagos para la gente que están aprendiendo. Y es necesario que trabajemos para poder mantener a nuestras comunidades unidas. Hay muy frecuente que nuestras comunidades se tengan que viajar a otros países para poder buscar estos tipos de trabajo. Siento que si creamos una ruta aquí que tome en cuenta nuestras experiencias, nuestra identidad, nos va a ayudar a mantener a nuestra comunidad unida al igual que más fuerte. Me considero un producto de nuestra misión en Semilla Project. Yo también empecé haciendo lobbying, también empecé a tocar puertas, pero siento que cuando me volví parte de la estructura y la estrategia, fue cuando pude poder organizarme más y poder apoyar a mi comunidad de una forma diferente. Por eso siento que es muy importante ser parte de este panel y de esta oportunidad de escuchar sobre qué tanto está pasando en nuestro hogar. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Aline. Y es muy importante, tienes razón, buscar recursos, organizaciones que tengan más información. Vamos a hablar acerca de algunos de los resultados de energía. La pregunta fue, ¿en qué preferiría que su representante en el Congreso pusiera más énfasis en las próximas decisiones sobre tierras públicas nacionales? ¿Garantizar que protegemos las fuentes de agua limpia, nuestra calidad del aire y el hábitat de la vida silvestre al mismo tiempo que brindamos oportunidades para visitar y recrearnos en nuestras tierras públicas nacionales? ¿O garantizar que produzcamos más energía nacional maximilando la cantidad de tierras públicas nacionales disponibles para la extracción y perforación responsable de petróleo y gas? Los latinos respondieron, 78% dicen que tenemos que proteger al cuanto el 19% dicen que tenemos que producir. La siguiente pregunta fue, ¿requerir a las compañías de petróleo y gas en lugar de los gobiernos federales y estatal que paguen todos los costos de limpieza y restauración de tierras una vez finalizada la perforación? El 89% de latinos están en apoyo total, al cuanto el 10% están en oposición total. Otros resultados fueron de pregunta, fue eliminar protecciones en algunas áreas de tierras públicas nacionales existentes, particularmente monumentos nacionales, para permitir más perforaciones, minería y otros desarrollos. El 26% de latinos está en apoyo total, en el cual el 73% están en oposición total. Estos fueron algunos de los resultados de energía, pero hay más que nos llamaron la atención. Otros resultados que nos llamaron la atención fueron, cuando se trata de gestionar las tierras públicas para garantizar que haya más lugares al aire libre, libres de contaminación, luminica, para ver las estrellas por noche, el 91% de latinos están en apoyo total, al cual el 8% están en oposición total. Otra pregunta fue, cuando se trata de construir estructuras de cruce de vida silvestre a lo largo de las principales carreteras que se cruzan con rutas migratorias conocidas, el 78% de latinos están en apoyo total, al cual el 21% están en oposición total. Y por último, la última pregunta fue, incendios, cuando se trata de incendios forestales incontrolables que amenazan viviendas y propiedades, el 61% de latinos cree que es muy extremo o muy serio, cual el 8% dicen que no es un problema. La conclusión de estos resultados de esta encuesta, aunque no fueron todas las preguntas, pero, como mencioné al principio, van a tener acceso a todas las preguntas de esta encuesta, los latinos están preocupados por el futuro de nuestra naturaleza, es decir, nuestra tierra, el agua, el aire y la vida silvestre, porque queremos abordar el cambio climático que nos está afectando a todos. Los latinos apoyan firmemente la conservación del 30% de las tierras y las aguas interiores de los Estados Unidos y del 30% de sus áreas oceánicas para el año 2030, que también es conocido como 30 by 30 o América de la Valle. Los latinos también apoyan la inversión en comunidades tradicionalmente desinvertidas, con más parques y acceso al agua. Como nos mencionaron nuestros panelistas, es muy importante para nuestra salud mental, nuestra salud física y espiritualmente. Los latinos aman a sus tierras públicas. Yo sé que yo también amo a mis tierras públicas. Ahora, tenemos un poco de tiempo para tener una discusión moderada. Vamos a traer a nuestros panelistas a la pantalla y vamos a tener tiempo para que los invitados que están en casa o trabajando tengan tiempo para hacer preguntas. Ya veo que tenemos alguna de las preguntas aquí en el chat. Ahora, vamos a traer algunas de nuestras preguntas al escenario. Tenemos la primera pregunta aquí que dice, está en inglés, la voy a traducir en español, dice, hola, soy de California, de sur de California y que también depende del agua del río Colorado. ¿Habrá chance de que podamos capturar esta encuesta y las voces de la comunidad latina? El río Colorado sí pasa por el sur de California y esa es una muy buena pregunta para los que hacen la encuesta que fuera el Colorado College State of the Rockies. Eso podemos traerlo y sugerir para la siguiente encuesta que será en el año 2025. Otra pregunta es, es Yami de San Diego Foundation. Gracias por el panel y la conversación y los resultados de la encuesta para hablar de las voces de los latinos en conservación. Ella recomienda que podemos conectarnos con la comunidad y con esa fundación San Diego Foundation para hablar acerca de trabajo en organizaciones sin fines de lucros. Hay panelistas o organizaciones que representen conexiones en San Diego. Si alguien tiene conexiones en San Diego que quiera ser parte de otro panel o quiera hablar acerca de conservación, Yamilet Carrillo está buscando a personas. Ahora también si tenemos otras preguntas de otros invitados, aceptamos preguntas hoy. tenemos a dos personas que están levantando su mano Murphy Woodhouse te voy a dar la pista Murphy. ¿Me pueden escuchar? Sí, te podemos escuchar. Genial, pues muchísimas gracias por la invitación y la presentación. Una pregunta que tenía yo es que muchos movimientos ambientalistas y de conservación en Estados Unidos pues hay una historia complicada ahí de exclusión racial y hasta racismo entre algunas figuras importantes. Edward Abbey no más para nombrar una sola figura pero como vemos aquí en estos datos contundentes que presentaron aquí la población latina pues por lo menos tiene el mismo nivel de preocupación de otros grupos raciales en Estados Unidos y hasta más ¿no? Y por eso no más quería escuchar sus comentarios sobre la importancia de subrayar destacar datos así porque me parece muy importante que se entiende mejor que los latinos pues también tengan estos sentimientos ¿no? Sí gracias Murphy alguien quisiera contestar ¿cuál es la importancia de tener estos datos de la comunidad latina y sus importancias en conservación y del clima del clima ¿alguien que quiera responder? Daniela Sí bueno antes de entrar a este a esta presentación las ayer publicaron las estadísticas generales y viendo la presentación es algo muy claro cuando comparas las estadísticas generales en comparación con las estadísticas de los hispanos los porcentajes que vemos de las preocupaciones de los hispanos son las más altas entonces esto demuestra claramente que nuestra comunidad tiene una preocupación sobre la conservación incluso mayor que otros grupos que fueron sondeados para esta encuesta y como tú decías Murphy que a veces toman más en cuenta las opiniones y las perspectivas de esos grupos y nuestra comunidad está siendo incluida lo bueno de ver un panel como este es que tanto organizaciones como hechas pero también Hispanic Access y todas las que están participando aquí pues semillitas estamos están tratando de buscar amplificar esas voces de los hispanos nuestros intereses para que haya realmente equidad para que se nos tome en cuenta para que haya una verdadera justicia social otra cosa creo que estos resultados muestran claramente que los votantes de los estados que fueron encuestados pero sobre todo los latinos quieren que nuestros oficiales electos sean líderes de la conservación o sea ellos quieren que busquen soluciones a los problemas del medio ambiente que están afectando desproporcionadamente a nuestra comunidad hispana quieren que apoyen la administración responsable de nuestras tierras públicas cuando tiene que ver con la extracción o perforación de minerales en estas tierras que compartimos tierras públicas que nos pertenecen a todos y por supuesto que se garanticen la protección de los recursos naturales para futuras generaciones porque pues si nos protegemos estos recursos naturales no protegemos nuestras aguas que les va a quedar a nuestros hijos entonces creo que estos resultados son muy importantes estas encuestas son muy importantes para que nuestros líderes tomen las decisiones correctas y también es como un wake up call para ellos para que entiendan bien en elecciones pues los votantes van a estar muy pendientes de cuáles son las posiciones de estos candidatos en estos temas de conservación que nuevamente nos están impactando profundamente y queremos ver acciones por partes de ellos tanto a nivel federal local como estatal Ricardo si quería añadir excelente pregunta y respuesta también pero también interesante en esa pregunta es reconociendo el cierto elitismo en la historia del movimiento de conservación que era una conservación pero para algunos las comunidades de color no estaban incluidas en esos algunos es una gran oportunidad de los hispanos participar en la la heredad y lo bueno que ha sido pero también aportar desde su propia perspectiva que es generalizando una visión integrada de conservación que creo que también es un movimiento general de la conservación donde lo humano y las necesidades de la economía no están opuestas a la conservación y esa visión integrada yo creo que es un gran aporte de la comunidad hispana al gran movimiento de conservación en Estados Unidos sí muy excelente pregunta y respuestas muchísimas gracias a ustedes por ser parte de la comunidad Murphy ah pues no más iba a decir pues muchas gracias por por comentarios tan contundentes gracias tenemos a Yamilet Carrillo en Yamilet la pista es muchas gracias una disculpa que puse mi pregunta en inglés primero solo quería aclarar que me encantó las presentaciones y las discusiones porque ustedes están trayendo las voces de de todos y las no tradicionales las que no necesariamente se capturan a través de organizaciones ambientalistas per se sino a través de la fe a través de otras diferentes conexiones con nuestra comunidad y mi recomendación y relacionado con la pregunta lo que quería aclarar es que las fundaciones comunitarias como San Diego Foundation que nos enfocamos solo a un lugar generalmente nos interesa mucho el tipo de proyectos que ustedes presentaron en general tal vez no tenemos todas un programa ambiental de fondos pero las conexiones con la comunidad con la salud física y mental como lo mencionan son muy importantes para aún las que no tenemos fondos ambientales en lo particular en San Diego nuestra fundación comunitaria se enfoca si tiene un programa ambiental en el que trabajo y trabajamos de forma binacional también porque tenemos ecosistemas compartidos pero lo que quería preguntar es si cualquiera de los panelistas tiene representantes o trabaja con fundaciones o otras organizaciones en San Diego me encantaría conectar y también con Hispanic Access Foundation y nada más decirles que hay un Climate Founders Collaborative de fundaciones comunitarias que se enfocan solo a cosas de medio ambiente en el sur oeste de California pero también hay toda una liga de fundaciones comunitarias a nivel nacional que podemos conectarlos y que se enfocan a cambio climático y que les encantaría este tipo de surveys de encuestas pero también el tipo de trabajo que gente como Aline Semillitas y los pastores están llevando a cabo en la comunidad mil gracias gracias a ti Emilette y claro que si estos resultados serán compartidos con todos ustedes que se registraron y pueden compartidos con otras organizaciones también tengo un comentario aquí de Carolina Carrillo que dice Carolina Carrillo de Semilla Project gracias por la información deberíamos tener más foros informativos para conscientizar a nuestras comunidades latinas en nuestro idioma y tienen toda la razón hay muchos recursos hay muchos programas que no están en español y esa es una barrera muy importante para comunidades yo sé lo mismo con mis padres que nacieron en México que esta información es difícil de entenderla en inglés y si tuviéramos información en español y otros lenguajes para todas nuestras comunidades y nuestras generaciones es muy importante mi última pregunta para nuestros panelistas es que quieres que los responsables políticos o tomadores de decisiones y los medios de comunicación saquen de estos resultados bueno yo si sería bueno concientizarles yo creo que estos temas están demasiado politizados cuando por ejemplo el sistema perdón todo lo que tiene que ver con medio ambiente básicamente no es político son decisiones de vida y a veces el politizarla demasiado por intereses económicos o lo que sea crean tropiezo ahora como podemos hacer nosotros en este caso la comunidad de habla hispana a veces nosotros somatizamos exteriorizamos nuestras inquietudes de diversas maneras pero con el paso de los años hemos aprendido que es mejor mandarles una carta a nuestros representantes mandarles un email dejarles voz mail porque a veces salimos a las calles a decir a esto a aquello y eso no son los canales apropiados los canales apropiados para poder obtener respuestas en cuanto al medio ambiente o cualquier otra cuestión que requeramos es a través de esto de llamar a nuestros senadores estatales congresistas nuestros que van a Washington a todos siempre es bueno un email un email un email cartas firmadas por cientos o miles de personas esa es una manera de lograr que pongan en acción todas esas políticas que prometen en campaña y que usualmente cuando se posesionan quedan en el olvido si el poder de la comunidad verdad y la comunidad de estar juntos alguien más que tenga una respuesta de que podemos decirles a nuestros tomadores de decisiones acerca de estos resultados sí para mí me gustaría como en el sentido del trabajo que hago siento que como había mencionado yo siento que cambió mi vida cuando pude dar mi identidad mi personalidad en espacios donde estaban creando decisiones porque siento aunque estoy en mi comunidad y escucho esas historias cuando estoy en esos espacios me doy cuenta de que esas historias no están siendo compartidas en esos espacios que tal vez por mucho tiempo ha sido mantenido por un sistema de que no era inclusivo con nosotros entonces cuando no escuchan suficiente de nuestras historias no piensan en nosotros no piensan en las cosas que están pasando en la comunidad y siento que trae cuando escuchamos todo esto nos informamos podemos traer todo más que nuestra identidad que representa a nuestra comunidad y es importante como dice Pastor Juan que sigamos escribiendo que sigamos hablando con nuestros senadores y que ocupemos esto como una representación de que no somos no somos uno somos miles de personas que están teniendo esta experiencia y están pasando por este tipo de cosas que nosotros tal vez ni fuimos parte de lo que creó esta polución o sea estas cosas que están pasando así es bueno muchísimas gracias a todos nuestros panelistas por estar aquí presente y a nuestros invitados y sabemos que todas las personas tienen derecho a un medio ambiente sano que incluye el aire el agua y el suelo limpio naturaleza cercana accesible resiliencia a los desastres naturales preservación de su patrimonio y un clima estable para lograr esto se deben hacer políticas e investigaciones para mejorar las comunidades marginadas abordar la exclusión y la discriminación y corregir las injusticias históricas la justicia ambiental no se puede lograr sin la justicia social y se deben reconocer las conexiones entre los sectores si se quiere abordar el racismo sistémico en la conservación y el aire libre recuerden que nos acercamos a un año electoral cuando los líderes locales y nacionales intentan abordar la crisis climática no es ningún secreto que el cambio climático nos afecta a todos independientemente de las indiferencias partidistas los votantes latinos apoyan legislación que logre un progreso climático real y duradero y quieren que el presidente y congreso amplien y hagan cumplir las protecciones ambientales los datos de la encuesta muestran que los votantes latinos quieren ayudar a reconstruir nuestra economía invirtiendo en empleos de energía limpia en traxtrura verde y apoyen ambrumadoramente legislación que garantice agua y aire limpio gracias de nuevo por acompañarnos el día de hoy y muchísimas gracias a nuestros panelistas por ser líderes de su comunidad gracias a todos y se termina el programa de hoy lo compartiremos y compartiremos los resultados con todos ustedes que tengan un excelente día y nos vemos el próximo año gracias